Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras que aquí Cada recuerdo Es un martillo para mí Música Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Y al despertar Tú ya no estás Música Murió la flor en mí Música Tu esencia se quedó Música Y tu risa infantil Música Creo escuchar Música Las noches frías son Música No brilla más el sol Música Desde que tú no estás Música Llorando estoy Música 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 No estoy pidiendo que me des tu amor Cuando digo que no te he olvidado Me estoy pidiendo que ames mi dolor Aunque serías el mejor regalo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mí ¿Para qué? Sería pedir bendiciones al diablo Muy diferente es que todavía te ame Al decir que nunca te pueda olvidar El indolente se arrepiente Darte lo que ahora me dices Un día no dirás ¿Cómo es posible que quieras marcharte? El tiempo te dirá que equivocada estás Y te veré llorar Y te verán llorar Yo te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara pudiera decir Niña hermosa por ti Ya no me muero No me muero No me muero Si alguna vez recuerdas que existió Algo en tu vida que te hizo feliz Y recroces lo que sufrí yo Por tus mentiras por dejarme así O si te dicen que yo ando solito No mires atrás lo que dejaste Un día marchito muerto encontrarás Dile a tu alma que no sea cobarde No habrá rocíos, lluvias de primavera Que una flor que ha muerto pueda revivir Oye amor mío en realidad quisiera Que esto no sea cierto y verte sonreír Pero no creo porque de igual manera Como yo ahora sufro te verán sufrir Y te veré llorar Y te verán llorar Y yo te veré llorar Pero muy tarde cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara pudiera decir Niña hermosa por ti Ya no me muero Ya no me muero Te lo digo una vez Ya no me muero Te lo vuelvo a decir Ya no me muero Chiquitita por ti Ya no me muero Y nos vamos hasta Sudamérica Primo Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculte el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada ya mi labor Allí me pasé unos años Allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay corazón Que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Malaya los ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi penar Ay corazón Que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Ay corazón Que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Y vamos al rancho don Dani Antes caminaba por la plaza Con alguna morena O dándole vuelta a la glorieta Con una rubia coqueta Después de disgustos y de engaños Mi filosofía cambié Ahora me pasión con Timotea Y aunque nadie me lo crea De que ya me enamoré Ahora me pasión con Timotea Y aunque nadie me lo crea De que ya me enamoré Vea que vea que vea Es tu Timotea Pero no más junto a mí Se sangolotea ¿Para bien? ¿Para qué? Nunca olvidaré que la morena Fue una causa Fue una causa de mi pena Y que me dejó la ingrata rubia Un día tirado en la lluvia Casi toda la mujer hermosa Ama en cuerna más de tres Yo me quedo con mi Timotea No importa que sea fea No la cambio ni por diez Ahora si a la boda Ya se mi soy a sus padres Sin permiso Nos casamos de aquí a un mes Vea que vea que vea Es tu Timotea Pero no más junto a mí Se sangolotea Vea que vea que vea Es tu Timotea Pero no más junto a mí Se sangolotea Y suena la Vea que vea que vea Es tu Timotea Pero no más junto a mí Se sangolotea Vea que vea que vea Es tu Timotea Pero no más junto a mí Se sangolotea Vea que vea que vea Es tu Timotea Pero nomás junto a mí se sangolotea Fea, que fea, que fea es tu primo tea Pero nomás junto a mí se sangolotea En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mare, tu boca hay un panal, de mieles y entre el viento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que me leí Por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mare, tu boca hay un panal, de mieles y entre el viento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero ¡Ándale primo! ¡Y aún no sabrán yo! ¡Y aún no sabrán yo! Ilusión es alcanzar alguna estrella Ilusión es entender algo imposible Ilusión es secar la mar, sus arenas dispersar, o la luz del bello solo oscurecer Ilusión es conocer nuestro futuro Ilusión es olvidar nuestro pasado Ilusión quiere robarte tu boca de coral, aunque fuera solo un beso nada más Cuando miro en tus encantos la belleza del bebé, yo solito me lo digo que no puede ser El secreto de adorarte sin buscar tu corazón, es pensar en alcanzarte mi mera ilusión Ilusión es decir, el secreto de adorarte sin buscar tu corazón, es pensar en alcanzarte mi mera ilusión ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Sé que tienes que volver No lo puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Solo No se enfocaré, yo no tengo nada Ahora estoy solo Solo No se enfocaré, yo no tengo nada 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 Lo intentamos pero no pudo funcionar No hice las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sentias nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez ¡Vuelve otra vez! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Gracias por ver el video